Bueno, sigo, entonces, dijimos que los dos mandamientos tienen una estructura perfecta en las letritas, en los campos, en lo que tenemos que mejorar, entonces recién dijimos que la primera tabla es pensamiento, sentimiento, habla y acción, y la segunda tabla es acción, habla, pensamiento, sentimiento, ¿está bien? En hibrid, lev, dibur, masé, masé, dibur, lev, dijimos, ¿por qué empieza por el lev y termina por el lev? Porque lo más importante es el lev, ahora quiero decir algo más, a ver qué les parece esto, presta atención, ¿por qué en la tabla del hombre a Dios empieza con el lev y termina con la acción? Después vamos a ver que la segunda tabla es al revés, ¿no? Eso también nos tiene que sacar alguna conclusión, o sea, en el hombre a Dios, ¿de qué a qué va? Primero, sentir, hablar, hacer, o sea, primero, pero a veces siempre decimos que a veces tenés que empezar con la acción, ¿no? Y la acción te va a llevar al pensamiento, es verdad, pero, ¿estás de acuerdo que el pensamiento y el sentimiento es lo más importante con respecto a Dios, con respecto a Él? ¿Qué es lo más fundamental? El lev, hombre a Dios significa mi conexión con Dios, ¿no? Mi conexión con Dios está claro que lo más importante es lo que pienso y lo que siento, es verdad, la acción es un algo externo, que también me fortalece eso. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo más importante del hombre a Dios es el lev? Vamos a la segunda tabla, y aquí hay una cosa rara, en la segunda tabla que es del hombre al hombre, es acción, 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 habla, lev, pensamiento, sentimiento. Entonces, yo digo, ¿por qué en la segunda tabla es al revés? Porque con el prójimo es más importante la acción. Exacto, es perfecto. Del hombre al prójimo, ¿qué es lo más importante? A ver, yo reconozco que sería genial que lo piense, pero ¿qué es lo más para formar una buena sociedad? ¿Qué es lo más importante? La acción. No matar, no cometer alferio, no robar. La acción es lo básico, es lo fundamental. Obvio que ideal sería que todos sentamos, pero lo fundamental es la acción. Por eso, por eso la primera tabla es así, la segunda tabla es diferente. ¿Entienden? Tiene lógica también, todo tiene lógica. Y después eso te va a llevar al lev. Exactamente, y eso te va a llevar al lev. Entonces, en la primera tabla lo principal es el lev, y en la segunda tabla lo principal es el ma'asé. O sea, del hombre a Dios lo principal es el lev, del hombre al hombre lo principal es la acción. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, bueno. Entonces ya, ¿entendiste lo que no habías entendido de lev? O sea, la primera letra de la Torah es la bet, la última letra de la Torah es la lamer, y si las aguas, forman la palabra lev. Todos corazones. Muy bien. Última explicación de la estructura. Una más, una más de la estructura. Va. Yo soy tu Dios. ¿Cómo cumplo esa misba, dijimos? Pensando, es una misba en palabras más datí, ¿no? No, hablemos como en una migra ya. Es una misba de... Emuná. Está bien, es una misba de Emuná, ¿no? Creer en Dios. No tener otros dioses. También, es una misba de Emuná. Bien. No jurar el poder no me dio Dios en mano. Del habla, ¿eh? Es del habla, pero es cierta rela... Mi construcción va a ser a la palabra Emuná. Emuná, Emuná. Ahora, ¿cómo me relaciono? Obvio, no puedo decir el nombre de Dios así porque sí. La Emuná es muy importante, ¿no? O sea, me cuido, cuido ese concepto, que es muy importante. ¿Está bien? Ahora van a ver, cuido esa Emuná, ¿de qué manera? Voy a la cuarta. Emuná, Emuná. Mi relación a esa Emuná, le tengo mucho respeto a ese nombre de Dios y no lo digo porque sí. Y en el cuarto, cuando hago el Kiddush, ¿qué estoy haciendo? Tengo Emuná. Tengo Emuná. Pero digamos que está el abuelo o el papá, hace el Kiddush, está toda la familia unida, él está diciendo, Dios creo el mundo, ¿no? Lo que estoy diciendo en el Kiddush. Estoy transmitiendo la Emuná. Pasada de la Emuná. La paso, la paso, la transmito. La paso a nivel horizontal. Explico qué es nivel horizontal. Estamos todos ahí reunidos y yo estoy contando lo que pasó y todos escuchan. Estoy transmitiendo el concepto. Que Dios existe, que no hay... ¿Está bien? Y la última, voy en la misma construcción, ¿eh? Respetar al padre y a la madre, ¿no? El hijo, respetar para la madre. Es cómo se pasa esa Emuná de generación en generación. Del padre al hijo, el hijo al nieto y tal y tal. ¿Me siguieron la idea? No sé, es lo mismo. ¿Eh? El Kiddush que era también. También. La diferencia fue así. Que la cuarta fue transmisión en forma horizontal y la quinta en forma vertical. Quise decir, de generación en generación y aquí solamente la familia que estaba ahí. Entonces fue así la construcción. La primera tabla es la tabla de la Emuná en Hashem. ¿Y cómo es Emuná? Se transmite en el mismo. Muy bien, que todo el mundo tenga Emuná en Hashem. ¿Me siguieron? Entonces si yo podría, la primera tabla, ¿cuál es el tema central de la primera tabla? ¿En una palabra? Emuná. ¿Puedo poner fe, conocimiento en palabras en español? Emuná en hebreo. Bueno. Ahora ayúdenme a descubrir cuál es el objetivo de la segunda tabla y díganme si es el mismo o no es el mismo. A ver, ¿eh? No matar. Es Emuná. Que no molestar. No vino la mora todavía, ¿no? Si la venía, ahora. Ahí entré. Justo dije. A ver si no me llame. Que no me llame para que pueda hablar. Bueno, déjeme terminar la idea. No matar, no combatir adulterio, no robar, no dar faltos de testimonio, no codiciar lo del prójimo. En una palabra, busco algo en común, en una palabra, no es Emuná, ¿qué son? Normas de ética. ¡Exacto! De ética. Esa es la palabra que me gusta poner en el pizarro. Son normas de ética y moral. He aquí la diferencia de la primera tabla a la segunda. A ver si están de acuerdo, ¿eh? Una es la tabla de la Emuná y otra es la tabla de la moral, de la ética. Obvio, mínima. Ética y moral mínima. ¿Está bien? Ética y moral, Emuná. Dos palabras fáciles para que sean. Emuná y ética. Si quieren sería ética como Musar. Emuná y Musar. Palabras nativas. Emuná y Musar sería como, ¿está bien? Creencia y fe. Claro, pero Musar puede ser también el Musar método Emuná. Musar como decir Benadam, la javerón, ¿entienden? Ser un Benadam completo. Bien, bueno, correcto. A ver, miren cómo entra bien, ¿eh? Miren que a mí me parece que es fabuloso también esto. La tabla de la Emuná y la tabla de la ética y el Musar. Según lo que estoy diciendo, ¿eh? En las dos tablas. Si es como el resumen de Torah Torah, ¿qué tendría que tener? Los dos objetivos. Los dos objetivos de la vida. ¿Cuáles son los dos objetivos de la vida? ¿Para qué venimos al mundo? En dos palabras, te la digo. En dos palabras. Emuná, ¿está bien? O sea, tener Emuná en ayer y ser una persona correcta y buena. Correcta y buena para formar una buena sociedad. Y Emuná para conectarme con Dios. ¿Entendieron? A mí lo que me gusta, yo transmito lo que me gusta, es decir cosas profundas en simple. Hacerlo más simple. ¿Entienden? No buscarle la vuelta. Uy, que decís, uy, ¿a dónde fue? No entendí nada. A mí me gusta si es más sencillo porque me convence más. A mí me parece que es sencillo el tema. Este es el objetivo de la vida. Ahora, el objetivo de la vida es tener más Emuná, hacer una sociedad con mucha más Emuná, conexión con Dios. Emuná, conexión con Dios. Trascendencia, mundo venidero. Y una buena sociedad, que nos llevemos todos bien. ¿Eh? Eso es la segunda tabla. Entonces lo lindo es que la primera y la segunda tabla tienen los dos objetivos. ¿Lo entendieron? Sí, sí, sí. Y tratar de hacerlo más sencillo. Rambam dice que el objetivo de la vida sería ser un Benadam. En dos palabras. Jajam, Betov. Dos palabras. Jajam, sabiduría. Emuná. Tob. Bueno. En dos palabras te dije el objetivo de la vida. Está brillante. Para mí es brillante. Sí. ¿Por qué no está complicada? ¿Por qué no es el Rambam? Rambam. Rambam. Jajam y Tob. Estos son los dos objetivos que yo tengo que tratar de mejorar. A veces, ah, mejoro. O por Jojmá sería, no creen ni idolatría, eso es ignorancia, falsa. Dios es la verdad absoluta. Jojmá, sabiduría, trascender. Y Tob, ser una buena persona. En otras palabras, la primera tabla sería la Jojmá y la segunda tabla sería Tob. Y esos son los dos objetivos de la vida. Brillante. ¿Se entendió? Bueno, si Dios quiere la semana que viene, hasta aquí. Muy bien. Muy bien. Baruj.